¿Qué queremos explicar con este carro? Vamos a explicar esto que es la magia. Obviamente antes de aplicar esto, les queremos decir que a estos carros previamente lo que hacemos es hacerle una descontaminación de pintura y hacerle una corrección de pintura para que la pintura quede así como ustedes la están viendo. Perfecta, brillante, no tiene ningún tipo de impureza, rayón, ni absolutamente nada. Este es el trabajo que nosotros hacemos. Pero para conservar este trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Le aplicamos este producto. Entonces, venga, vamos a aplicarlo. Vamos a ver cómo se aplica. Este es muy fácil de aplicar. No, con decir que es fácil de aplicar, no recomendamos que lo apliquen ustedes. Esto tiene que ser por uso de profesionales porque el producto sí tiene su ciencia, sus tiempos y se debe aplicar muy, muy bien. El condición es óptimo. Más que todo que la pintura esté así como está la de este carro. Bueno, ¿qué es lo que hace este producto? Lo que hace este producto es, ya en esta pintura totalmente impecables, sin impurezas, que ya la tenemos lista y preparada. ¿Cierto? Lo que hacemos es conservar esta pintura así como está en el tiempo. ¿Qué es lo que hace el cristal? Es una fina pero muy dura capa que se adhiere a la pintura del carro y dura tres años. Es como una capa de sacrificio que se le pega a la pintura y lo que hace es que se va a llevar todos los desgastes que tienen durante estos tres años. Esa capa, más no es raro. Ustedes están conservando el barniz. Este es un trámite. Ustedes están lo que retira. Este mensaje lo que les amando muy rápido para que ustedes más o menos vean en lo que hacemos. Inmediatamente aquí se ve el cambio. Ya. El cristal lo que hace es dar una tonalidad de tercera dimensión, un ritmo diferente. Y esta es la primer capa de nuestro producto. Nosotros aplicamos en dos capas. Les voy a mostrar aquí también una vez que mucha gente dice, Para el mate si se puede, para el motor si se puede, si se puede, al mate si se puede, lo deja totalmente mate, es más el día, aplicamos a una pieza de esta moto para que ustedes vean que el mate no cambia, no lo vuelve brillante, nada, que lo vuelve más mate, más bonito. Vamos a entrar de esta pieza aquí, obviamente aquí lo deja de este color, es porque está húmedo, cierto, este producto se tiene que aplicar sobre ya superficies previamente descontaminadas y listas para que pueda ingresar a los polos de la pintura. El día retiremos que por temas de los videos nos toca retirar, como ven, no afecta en absolutamente nada, es más, le deja aún más mate, más negro lo que es el mate y le da una protección muy bacana. Y aquí vamos con Julián que les va a explicar el tema del carro blanco. Pero nos estamos explicando lo que es carro oscuro, aquí vamos a aplicar ya en carro blanco, para carro blanco es lo mejor que hay. Recuerden, en carro blanco no se les mancha, no se les vuelve amarillo, miren este carro que no está, así va a permanecer por tres años, los invitamos a todos a que apliquen aquacina, tres años de garantía, protección total. Y aquí vamos con Julián, tres años de garantía, protección total.